Este lunes familiares, amigos, compañeros sacerdotes y miembros de varios motoclubs y pues despidieron al padre Gofo en una misa ahí en catedral en donde pues bueno fue despedido el polémico pero querido sacerdote que dejó una gran huella en la diócesis de Saltillo. A las 16.41 horas del pasado domingo el cielo reclamó a un sacerdote que tuvo un corto ministerio en años pero que dejó una gran huella en la diócesis de Saltillo un cura que rompió paradigmas en la iglesia católica por su manera de vestir, de hablar y de comportarse que alzó la voz en ocasiones de manera estridente, acompañó causas justas y se ganó el corazón de quienes lo trataron sin prejuicios Adolfo Huerta Alemán, para los amigos, el padre Gofo. Las secuelas del virus SARS-CoV-2 ocasionaron que en unas cuantas horas se le formara un edema pulmonar es decir que se le llenaron de líquido los pulmones impidiéndole respirar lo que sorprendió a los sacerdotes de la casa de retiro en la que falleció pues parecía que estaba recuperándose luego de haber sido dado de alta tras dos semanas en las que estuvo intubado y otra más en observación El cura que murió a los 44 años se ordenó el 29 de enero de 2007 y fue asignado como vicario al templo del señor de la misericordia en donde causó asombro porque su estilo contrastaba completamente con el estereotipo del sacerdote llegaba a misa conduciendo una motocicleta tipo chopper con cabello largo, guaraches que dejaban ver sus uñas pintadas de negro y con insignias del Che Guevara South Park y grupos de rock en la sotana, su mote de cura rockero se extendió como espuma En una mesita frente al altar fue colocada la urna con las cenizas del padre Gofo sobre ella una pequeña motocicleta de colección y un botón de Batman al lado su casco de motociclista color negro y al otro extremo la sotana componen el monumento colocado para despedir al sacerdote Adolfo Huerta Alemán sus familiares entraron sosteniendo los restos de su amado Gofo a la catedral y el obispo Hilario González pronunció la bendición para rociarlo con agua bendita Entre los asistentes estaban los sacerdotes de su generación en el seminario, algunos de los que fueron más cercanos motociclistas amigos del Club Camellos feligreses, un pastor evangélico y hasta algunos que abiertamente dicen ser ateos Fue un ejemplo tanto para gente católica como cristianos creo que fue alguien que independientemente de sus bemoles humanamente hablando alguien que encarnó el evangelio alguien que siempre trató de estar más cerca yo lo describo como un ciro alguien que Dios usó para que el evangelio fuese predicado independientemente de que somos de religiones diferentes mis totales respetos, admiración siempre trató de llevar el evangelio a los más necesitados Y es que el padre Gofo era capaz de relacionarse con todos Dios lo eligió para llevar el evangelio a donde otros no lo habrían llevado más allá de que fuera polémico y en ocasiones estridente en su comportamiento por su aspecto rockero y declaraciones sin reserva era un hombre recto, sincero y con gran calidad humana dijo quien lo ordenó como sacerdote Fray Raúl Vera López Yo capté desde un principio su sensibilidad para tocar realidades que a veces algunos condicionamientos a nosotros y estoy hablando de nosotros como ministros sagrados muy seguramente se nos van porque a lo mejor cuidamos más nuestra propia persona y que debe reflejar lo que alguien esperaba de nosotros y a lo mejor poco alcanzamos a captar de la persona que tenemos al lado o de la persona que tenemos enfrente Adolfo Huerta Alemán el cura saltillense que fue ordenado en 1976 y estuvo en las parroquias del Señor de la Misericordia Nuestra Señora del Refugio Nuestra Señora de Atocha y San Buenaventura falleció a los 44 años víctima de las secuelas del COVID-19 apenas había regresado el viernes de una hospitalización a la casa del sacerdote pero parece que solo fue para despedirse pues falleció el pasado domingo el tiempo se le acortó a Gofo pero cada minuto lo hizo valer ganando nuevos amigos uno de ellos el obispo Hilario González su imagen, su lenguaje, su proyección pues fue una chispa que encendió el corazón de muchas personas más allá del estilo más allá de lo controversial yo descubro en el padre Gofo este deseo de despertar la presencia de Dios en toda persona Gofo, el motociclista el hombre, el amigo, el hijo, el sacerdote un ser humano multidimensional que vivió el evangelio como pocos con su radicalidad cumplió el ministerio a su manera pero sobre todo sirvió a los demás haciendo que motociclistas sacerdotes, creyentes y ateos se unan para despedirlo con imágenes de Esteban Valdés y edición de Isis Ramón Carlos Rodríguez en Telezócalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!